Tócame, 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 esa noche, tócame, tócame, que traje de tu cuerpo Hay luna llena en la ciudad, la noche es joven y estoy en viento de amor Yo te casaré, en Ceguzara, hoy si te veo no vacilaré Es la noche, es la noche, es el momento y no lo haremos bien Esta noche, tócame, tócame, quiero sentir tu cuerpo y oír tu corazón Esta noche, tócame, tócame más Como rayo, esta noche te vas, acaso te di o te traté mal Me hiciste sentir bien, me hiciste sentir yo Y ahora estoy sola y tú estás con alguien más Es la noche, es la noche, es el momento y no lo haremos bien Esta noche, tócame, tócame, quiero sentir tu cuerpo y oír tu corazón Esta noche, tócame, tócame más Tócame, tócame más Tócame, tócame más Ah, 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 ah Quieras Ah, ah Ah, ah Te estaba esperando, baby Esta noche, tócame Tócame Quiero sentirte nuevo Y oír tu Corazón Una vez más Hoy quiero tu cuerpo Una vez más Tócame Tócame Quiero sentir tu cuerpo Y oír tu Corazón Una vez más Hoy quiero tu cuerpo Una vez más Tócame 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 Tócame